Sentado en el carro del compa FM, mi bravo El volante va agarrado, con el juguete facado Yo en el asiento de atrás quemando, gociendo hasta que me aturdí Escuchando bien loco Omar Ruiz, Andy y Ponce Chávez Pensando en los lujos de la vida que podría tener Si no fuera por las calles que me han podido obtener Mi debilidad los vicios No me quejo soy maldito La almorrasca en suavecito Pues hay maña y ya se dijo Ya vamos entrado Fabricio de copiloto En el mismo viaje no aterrizo ni quiero bajar Seguro que ando en lo mismo pues juntos hemos de andar Alucinando y viajando La pluma también la cargó Por si se acaba ese gallo Que desde morridos quemando De pronto oigo los nitos del viejo tocando de malandro Dos vasitos empalmados en los lados para andar Tumbados por el camino Trago y trago tras traguito El cigarro despacito Va quemando derechito Con esta ya me despido si es mentira o no pueden llamar Una vuelta con los compas rumbo para Houston a cobrar 713 es el área Para que empiecen su hazaña 38 y un cuernito Listos para hacer su ruido Suas CDs Debe apavor Estargar Se acertare